Ejerce enfermería en Estados Unidos con U.S. Nurses ¿Cómo es el 25A? Hacer el actor protocolar y hacer el evento y la cosa ¿Y tú? De la enfermería del Estado Aquí, buenísimo Entonces, bueno, todos somos licenciados ¿Listo? Creo que se escucha bien allá, ¿se escucha bien, Juan? Sí Buenísimo Listo, parte es eso, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos pues un proceso que tiene ocho pasos Que son estos que están acá De hecho, esto es lo más importante Entonces, ya que tenemos su atención Y solo son cinco minutos del 100% de su atención Vamos a utilizarlos bien ¿Vale? Este es el proceso Si usted dice, oiga, oiga, venga ¿Qué hay que hacer para poder hacer este programa? ¿Vale? Hay que hacer estos ocho pasos De manera consecutiva y tranquila Lo primero es convertir los créditos Digamos, en el caso de ella que acaba de iniciar Lo primero que se hace es recolectar una documentación Los documentos son el título Que diga licenciado en la enfermería Las calificaciones Y el reporte de obras teóricas y prácticas No es más Entonces, ¿qué hay que hacer? Digamos, ustedes dicen, oiga, venga Ya sé qué documentos son Pues, hombre, voy a ir adelantando mientras Miro cuando inicio el proceso Entonces, chévere si pueden salir de ahorita Hoy o mañana A la universidad o esta semana Y les dicen que por favor les den Las calificaciones Y el reporte de obras teóricas y prácticas Y cuando los tengan Pues ya van a tener mucho más motivación Para iniciar el tema A menos de que lo quieran hacer hoy mismo Ya que estamos acá O pues en su momento ¿Vale? Esos documentos nos los entregan a nosotros A nivel digital ¿Bien? Y nosotros pues nos encargamos de hacer un proceso Junto con ustedes Junto con la SEP La Secretaría de Educación Pública Y la universidad de ustedes Se enviaron unos paquetes desde acá Hacia Estados Unidos Por ejemplo, este paquete que está acá Sale desde DHL o FedEx Desde México hacia Estados Unidos Son dos paquetes que se van Y después de unos meses Como un embarazo Dura nueve meses El proceso de revisión de esos documentos Al nueve de un mes ¡Pum! Sale esto que está acá Entonces le dice Mire, felicitaciones Ya revisamos su documentación Y miramos que usted es elegible Para presentar el examen de licencia ¿Qué significa eso? Que como enfermeros mexicanos No tenemos que estudiar nada más Ya Solo hay que estudiar para el examen de licencia Y ya Es decir, no me tocaría ir a Estados Unidos A hacer más materia, ¿cierto? Por ejemplo A ese punto hoy Y hoy en día tenemos 370 y pico a la cuenta hoy De estos ¿Eso qué significa? Que no hay que estudiar más Eso es lo bueno del programa Y que podemos llegar Como profesionales O licenciados ¿Vale? Después de eso Pues se pide el número de autorización Para tomar el examen Se agenda el examen Y viajan al DF Viajan a Sao Paulo O viajan a Estados Unidos A presentar el examen Ya ¿Examen de qué? De enfermería Ya lo vamos a mirar ¿Vale? Listo Ese es el primer paso El segundo paso Ese El examen de enfermería Ese es el nombre ¿Vale? Si lo quieren conocer Oiga, venga ¿Cuál es el examen Que yo tengo que presentar Después de hacer mi papelería? Esta belleza de examen Es un examen fuerte Desde mucho estudio Se puede presentar Máximo 8 veces 8 No todos lo pasamos A la primera No fue mi caso Yo lo pasé a la segunda Tenemos personas Que lo pasan a la tercera A la cuarta A la quinta Pero Lo bueno del programa Hoy es que Ustedes no van a presentar El examen Sin haber pasado Nuestros simuladores Tenemos simuladores Ustedes se sientan Ahora te lo explico bien Se llama Adriana Cangrejo Una persona que se encarga De simulación Ustedes se sientan con ella Y Hacen un simulador Y van a ver En qué porcentaje están Al principio Los simuladores Son muy fuertes Y van a decir Oiga, yo no sirvo para esto Porque los resultados De simulación Son 10% Yo no sé nada de enfermería No, no es eso No es que no sepas nada de enfermería Es que no conoces muy bien El programa O no conoces muy bien El examen Y para eso están las clases Tenemos un programa de clases Hoy en día Estamos dando 32 clases a la semana 6 clases diarias No es obligatorio aquí nada O sea, si usted no pudo asistir a la clase No pasa nada Pero tiene que entender Que esto es autónomo O sea, aquí nadie toma lista No Esto es como la U Vas o no vas Eso es Las clases quedan grabadas también En caso de que no puedan llegar a asistir Entonces no hay lío No puedo asistir Esto la veo grabada y ya No me estreso Vale, eso es lo chévere ¿Y para qué hacemos eso? Para esto Para que en algún momento del proceso Ustedes viajen a algún lugar Por ejemplo, dicen Oiga, estoy cansado de latinos Yo mejor me voy para Filipinas Aquí Al otro lado del mundo Y presento el examen allá ¿Molestando, no? La idea es que se vayan aquí al DF Porque es muy caro Y lo pasen ¿Vale? Lo pasen aquí Que aquí diga estatus del examen Pasado Ya, ya Pase el examen ¿Qué significa esto? Hasta aquí de donde vamos Vamos en que usted Ya convirtió sus créditos Y ya pasó el examen de enfermería En total Para llegar aquí Que es empezar a trabajar Son tres competencias Que hay que desarrollar Bueno Convertir los créditos Pasar el examen de enfermería Y pasar el examen de inglés ¿Listo? Esas son las tres cosas Que hay que hacer Hasta ahora vamos acá ¿Cierto? Fácil hasta ahí El examen de inglés El examen de inglés Y para eso tenemos Las clases de inglés Que hoy en día son gratuitas El programa las da Sin costo Alguno Son enfocadas en estos exámenes TOEFL IBT O IELTS Acadélico ¿Ok? En estos dos exámenes Se enfocan Nuestras clases de inglés No son generales O sea No vemos cosas generales No Miramos el examen Y empezamos a establecer estrategias Para llegar a los puntajes Que necesitamos llegar Es por eso que ustedes No van a ver No sé Verbo tu y O prono Nosotros no No hacemos eso Nosotros vamos directo O sea Si yo sé que En el área Esas son las áreas Que evalúa el examen Evalúa el área de lectura Escucha Habla y escritura Y aquí tenemos que tener Unos puntos específicos Entonces de 1 a 30 Aquí esta persona Se sacó 19 De 1 a 30 Se sacó 22 Y así En este examen Para emigrar ¿Alguno es ciudadano O americano aquí? ¿Tiene ciudadanía? ¿Residencia? Entonces a todos Nos tocaría presentar ese examen A las personas que tienen Ciudadanía o residencia No les exigen inglés ¿Por qué? Porque no tienen que Pasar el proceso migratorio ¿Listo? En cuanto a este examen Nos toca tener Un puntaje específico Entonces Si son 30 puntos Por cada habilidad 30 por 4 120 ¿Cierto? Esta persona Se sacó 86 El puntaje mínimo Requerido en este examen Es 83 ¿Lo pasó? ¿Cierto? 86 Pero en speaking Le piden 26 sobre 30 Lo perdió Le tocó volverlo a presentar ¿Bien? Eso es en parte Lo que nosotros hacemos En inglés Es tanto simulación Como Enfoque en estas Cuatro habilidades No más Es eso Ese es el examen De inglés Puede ser ese O puede ser este Cualquier otro Y ya Ese es el tercer paso Las clases de inglés Son igual Lunes a viernes Son mañana Tarde y noche O sea Si usted no puede Porque está a turno Mañana Venga En la tarde Si usted está mañana Y tarde Entonces velas en la noche Y así Lo bueno del programa Es que Tiene muchos horarios Y ustedes pueden ingresar En cualquier momento Eso es lo chévere Hasta aquí Claro ¿No? O sea Vamos en Convertir mis créditos Pasar el examen De enfermería Y pasar el examen De inglés El día que usted Haga esto ¡Wow! Voló Porque usted ya Tiene todas las competencias Para aplicar A la oferta laboral Entonces ya puede decir Mire yo ya Sé inglés Pasé mi examen De enfermería Y convertí mi carrera En Estados Unidos ¿Qué ofertas laborales Hay ahorita? Entonces donde nosotros Decimos Bueno Venga vamos a buscar ofertas Entonces pregunta así ¿Qué estado te gustaría Trabajar a ti? ¿En qué estado? De Estados Unidos ¿En Texas? ¿En Florida? ¿En Georgia? Texas ¿Te gusta? Ven Texas ¿Tú? Florida ¿Tú? ¿No sabes? ¿Tú? California ¿Tú? ¿Texas por ahí? ¿Lo más cerca? ¿Listo? ¿Tú? No lo sabes todavía Entonces digamos que Alguno de ustedes Nos diga Venga yo quiero mirar Algo en Texas Por molestar Entonces en ese momento Nosotros miramos Los convenios que tenemos Hoy en día tenemos 600 convenios hospitalarios Y lo bueno del programa Es que son contratados Directo por el hospital O sea nosotros Vamos a estar al lado Pero no vamos a estar Dentro del proceso De contratación ¿Por qué? Porque si estuviéramos Dentro del proceso De contratación Sería Para ustedes sería peor Porque nosotros Ganaríamos una parte De su salario Eso es lo que hacen Las agencias Lo que hacemos como programa Es eliminar A los intermediarios Para que ustedes Puedan llegar a estar Directo con el hospital Eso es lo bueno del programa ¿Listo? Pues en su momento Usted dice Oiga venga Quiero saber ¿Qué hospitales tienen Convenio hoy con ustedes? ¿Vale? Hoy en día Digamos que ya pasaron 25 meses Ya pasaron 25 meses Dale ¿Querés sentarte? Dale Dale Ya pasaron 25 meses Ustedes ya Convirtieron los créditos Pasaron el examen De enfermería Y pasaron el examen De inglés Ustedes dicen César Ya estoy lista Listo para irme ¿Qué ofertas tienes hoy? Entonces en ese momento Buscamos El hospital que manejamos Hoy en día El más grande Es este que está acá Se llama Advent Health International Recruitment Es este que está acá Y aquí Nos están diciendo Lo siguiente Entonces nos dicen Miren Estamos reclutando Personal al nivel internacional El hospital Se llama así ¿Listo? Aquí estamos buscando Estamos buscando Personas que tengan El examen de enfermería Pasado ¿Cierto? ¿Qué es este? ¿Cierto? El examen de inglés pasado Y que tengan mínimo Dos años de experiencia ¿Cuál es el mejor proceso acá? Que mientras ustedes Están haciendo su preparación Para los documentos El enclex y el inglés Sigan trabajando ¿Vale? Regularmente Este hospital pide dos años Pero nosotros hemos visto Personas que solo con tres meses Los aceptan ¿Por qué? Porque enamoraron Al entrevistador O sea Depende de la entrevista ¿Y qué ofrecen? Un contrato mínimo De tres años ¿Listo? Esa es digamos En parte La oferta ¿No? Bueno Aquí donde dice Jobs Uno puede llegar a encontrar Todos los trabajos Que hay en ese momento Entonces digamos Ustedes dicen Venga yo quiero llegar A mirar ¿Qué trabajo es hoy en día Ahí acá? Nosotros nos encontramos Como Registered Nurse Así este que está acá Miremos este que está acá Que es en Winter Garden Y aquí está la ubicación Mire el horario Por ejemplo Este es PRN PRN es otro modelo Este es Mírenlo O sea usted Si usted dijera Oiga mire Yo ya hice todo mi proceso Porfa Ayúdeme con una entrevista Claro aquí está Dice Estamos buscando una enfermera Registered Nurse Para darle Un sponsor Para una visa Visa de residencia permanente Es lo que da este programa Que es la que está Más cerca de la ciudadanía O sea usted no va a llegar Como trabajador Ni como asilado político Ni siquiera como turista Porque no es posible Ya llega casi Como residente Y cerca de la ciudadanía Están diciendo Que los van a contratar En Orlando Esta es la dirección Del hospital Dan algunas especificaciones Y esas son las áreas Que están solicitando Estamos buscando Alguien de urgencias ¿Tú en qué área trabajas? Hoy en día ¿O en qué área Te gustaría trabajar? Urgencias Cuidado intensivo Hospitalización Hospitalización Ok ¿O es lo que se me dice En la interna? Bien ¿A quién le gusta Urgencias? ¿Sí? Cuidado intensivo ¿Sí? ¡Epa! Todo lo que es Larea cirugía Larea hospitalización Telemetría Cardiología Cardiólogos acá Bien PCU Que es cuidados progresivos Y áreas de cirugía Estamos buscando Este perfil ¿Listo? ¿Y qué se está dando? Bueno Aquí pues habla De todo lo que necesitan Que tienen que tener Mínimo dos años de experiencia Que tienen que tener El NCLEX pasado El IELTS El soporte vital básico Y avanzado Esto que está acá ¿No? Y aquí pues básicamente Nos dicen ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vale? Que es un contrato full time Ahí está En parte Ellos están pagando 34 la hora Pero si ustedes quieren mirar ¿Cuál es el salario promedio? Pueden mirar Así como lo estoy mirando aquí Colocan RN Que es Registered Nurse O enfermeros Como nosotros Salario por estado ¿Listo? Hay un lugar Que es Este que está acá Nurse.org Aquí está Nurse.org Ahí está Entonces Esta página Lo que hace en parte Es tomar datos De qué estado paga peor Y qué estado paga mejor Entonces aquí Puerto Rico Paga 17 la hora Dólares Que es lo peor Que están pagando Hoy en día Creo que en México ¿Cuánto están pagando acá? En pesos mexicanos Al mes No Pero el mes ¿Cuánto se sacan El mes? 10 mil pesos ¿Cuántos mexicanos Al mes? No Menos 5 mil 5 mil 5 mil 5 mil ¿Por cuántas horas? A veces 12 Diarias Y a la semana ¿Cuántas están haciendo? Bueno yo en mi caso Me he hecho 36 horas A la semana 36 a la semana ¿Y cuántos te están pagando A hoy? Eh Depende ¿Cuántos días Se dan? Como 3 mil O 2,800 O 2,500 Dependiendo cuántos días Trabajas La quincena La quincena La guardia Debería salir a como 400 pesos De 2 horas Pero promedio ¿Cuánto te llega El mensual? Como 5 mil 5 mil 5 mil Ok ¿5 mil pesos mexicanos 5 mil? ¿En serio? Sí ¿A todos? Sí ¿Quién gana más De 5 mil pesos Aquí? ¿Mensuales? Yo creo que Hagámoslo con 5 mil ¿Vale? Entonces uno toma 5 mil Aquí vamos a tomarlo acá Vamos a calcular Cuánto cuesta Una hora De un enfermero mexicano Acá hoy en día ¿Vale? Entonces son 5 mil Sobre ¿Ustedes trabajan 36 a la semana? ¿36 a la semana? ¿36 horas? 36 por 4 144 horas Al mes ¿Cierto? 5 mil Sobre 144 3.4 dólares La hora El peor estado Que paga en Estados Unidos Paga 17 Casi 5 veces más Y es el peor De ahí para arriba Pues bien Vamos a mirar Nuestro ejemplo Que era Florida Florida está pagando 33 10 veces más La hora Y así ¿No? Ustedes hablaban también Creo que De Texas California New Hampshire Texas Por ejemplo Está pagando 36 la hora California 57 la hora Pero hay que entender Que no es lo mismo Vivir en California Y ganar 120 mil al año A estar en Florida Y ganar 60 mil Porque la calidad De vida aquí Es buena Pero es muy costosa Entonces no vamos A poder ahorrar mucho ¿Vale? Pero igual es buen estado No hay lío ¿Bien? No hay lío Es en cuanto a lo que Lo que sí se hace O sea Es una de las De las motivaciones Del programa Eso fue oferta laboral En parte Para que los miren Les iba a mostrar El hospital de Orlando Así rapidito Entonces ustedes ingresan acá Donde dice locations Ahí Y aquí pues dice Que ese hospital Tiene sedes en estos estados Que están acá Miremos las de Florida El de Great Orlando Y miremos este que está acá Bueno Este que está acá Orlando Los hospitales son buenos La mayoría Tienen más de 100 habitaciones Muy buenos servicios Y nosotros solo manejamos ¿Cuántos pacientes manejan Aquí en México? ¿Cuántos manejas tú hoy? Pacientes ¿A mi cargo? Sí ¿Con cualquier otro compañero? Bueno digamos Cuatro Cuatro ¿En qué servicio? En medicina interna En medicina interna Cuatro Bien ¿Quién trabaja en hospital público Aquí? Público Tú ¿Cuántos pacientes manejas? De beneficio a veces Manejamos cuatro pacientes Hasta ¿Cuántos pacientes? ¿De más o cinco? Cinco pacientes Bueno Parten Bueno en Colombia Nosotros manejamos En piso Aproximo 15 a 22 Creo que También en realidad aquí Recuerda lo que yo sé Allá manejamos Solo seis pacientes En Estados Unidos No más Bien Es eso Los servicios son buenos El equipo En total Son varias personas Del equipo Están los auxiliares De enfermería Que solo estudian Tres meses Ya Un auxiliar estudia Tres meses allá Y ya quedó hecho Si la La pirámide en sí Es esta Si esta Ese es el servicio ¿Vale? Aquí están los CNAs Que son los auxiliares ¿Bien? Después venimos nosotros Los RN Después viene el Charge nurse El supervisor Y el manager Todo lo administrativo Lo hace esta persona Esta persona Y esta persona Y yo como enfermero Solo me encargo De mis seis pacientes Ya Eso es Por eso es que El sistema funciona En parte ¿Bien? Entonces Es en parte Es el hospital Son unidades Pues muy bien Hechas Tenemos todos los servicios Todos los insumos Realmente uno no sufre tanto En el hospital En parte Ese es el paso cuatro De la oferta laboral Los presentamos a los hospitales Que ustedes quieran Llegarse a presentar Siempre y cuando Pues tengan un programa De reclutamiento internacional Es eso Es la cuarta parte Del proceso Ya después de que Pasa eso Ustedes reciben un contrato Si pasan la entrevista Muy seguramente la pasan Si no la pasan Pues no pasa nada Se vuelven a presentar A otro hospital Y ya No hay que hacer nada más ¿Bien? Después de eso Pues firman el contrato Y empieza el proceso migratorio ¿Cómo empieza? Hay que hacer este documento Con una comisión internacional Que se llama CGFNS Nos expiden Este certificado Y eso nos permite Ir a la embajada Aquí en Estados Unidos Pues con una entrevista Y una cita previa Y todo este tema Y asistir a la cita ¿Bien? Y eso es lo que uno Finalmente obtiene Las visas ¿Bien? Parejas ¿Quién tiene pareja? Pareja ¿Esposo o esposa? ¿Tú? ¿Pareja ¿Hijos? ¿Tú? Bien Entonces te puedes llevar A tu pareja y a tus hijos Eso es Desde el primer momento Eso es lo chévere del programa Los papás de uno Uno los puede pedir Y cuando ya sea ciudadano O sea el quinto año Ahí tendrán que estar casados Para que pueda Sí Esas dos personas Tienen que estar Casadas Para poder ser Eso Les dan la green card Que es esta que está acá Que es la residencia Y bueno Ya después de eso Pues empieza el inicio De la hora Es el trabajo Allá son De tres a seis meses De entrenamiento Lo chévere del programa O sea no vas a llegar de una Vas a tener tres meses Para adecuarte Adaptarte Hacer todo lo de entrenamiento Voy a mostrar así algo Aquí Rapidito Que preparamos Para que lo vean Eso se llama Asimilación Es un caso Caso personal Entonces Ya después de que todo pasa Uno hablaba con la familia No le creían Ya si creen Este man ya se va a ir Ustedes salen de acá Y le cuentan a su familia Y yo no Es mentira Les van a robar Mi hermano Bueno Te van las maletas ahí Mi hijo Los pasaportes Todo en regla Los tiquetes Bien Eso lo compra el hospital El de uno Y el de la familia Lo compra pues básicamente uno Y la familia pues despidiéndose Mis hijos Ya uno viajando Un momento con la familia Tranquilo Eso fue en 2019 En mi caso Entonces viajamos desde Colombia Por aquí Hacia Miami Miami Charlotte Ya en el aeropuerto Con la familia Todo tranquilo Y ahí Igual O sea el cambio es bonito Pero la familia es Es lindo La mano de maletas Que nos llevamos Porque cuando uno se va Con familia Tenemos como ocho maletas Uno llega a un hotel Casi siempre por dos semanas Una semana Dos semanas Adaptarse A la oficina de seguro social Obtener el número de seguro social Para trabajar de manera legal Habrá un plan de celular Toda esa adaptación La asimilación El apartamento Y ya son las personas Que nos recibieron Nos ayudaron a hacer todo Uno no llega solo Llega con alguien Es el carro En el cual pues transportaron Todas las maletas Todo el tema que llevábamos Nos dejaron en el hotel Hicimos Pero realmente muchas cosas Gracias a ellas No nos perdimos Estuvimos bien acompañados Ni nos estafaron Ni nada pasó Ahí fue donde yo Inicialmente viví Se llamaba Willow Glen Queda en Monroe En Norte de Carolina En la renta Costaba mil dólares Mil dólares Pero yo me ganaba Cuatro mil, cinco mil Se puede No hay lío El hospital Donde trabajé Sé que está ahí Todos los servicios Yo trabajaba en esta La tercera unidad Las visas De cada uno Se va con visa de inmigrante Esa visa Bueno La green card Dura por diez años Lo que hay que hacer ahí Es esperar que llegue El quinto año Y aplicar a la ciudadanía Eso es Se van todos Con la misma visa Los niños Pues llegan al colegio Los colegios son buenos A nivel público Desde que estés En un buen sector Por eso es bueno pagar Una buena renta La licencia de conducción Que es el documento Digamos oficial de allá A ese apartamento De hecho a este O el que llegamos a vivir Así como estaban Buenos espacios Para la interacción De los chicos Muy bacano Ese es el pabellón Donde yo hice Todo el tema de entrenamiento No es dentro del hospital Es fuera El batch que le dan a uno En esos pabellones De simulación Ahí A uno le explican todo O sea Le sacan las guías No es uno con la Z Revisando No Son dinámicas Y máquinas Entonces uno Ya llega un poco más entrenado Y todo pues Todo es en inglés En su momento pues Lo van a saber Estas son las máquinas Con las cuales movíamos A los pacientes De 200 kilos Aprox Gorditos Con las que los inmovilizábamos También Aquí ya feliz Explicándonos Cómo se movían Las máquinas Protocolos Así se revisan Es muy chévere O sea Trabajar con ellos A mí es muy bonito A mí me gustó mucho Porque no No son tan Peliones Digamos Así que O sea Van al punto El paciente es lo más importante Y ya Chao Yo tengo una duda Es que por ejemplo Aquí en México Como que no se respeta mucho En cuestión de por ejemplo En cuanto a auxiliares Y licenciados Aquí por ejemplo Los auxiliares A veces hacen el mismo trabajo Que el licenciado Y a veces el licenciado Hace el mismo trabajo Que el auxiliar Entonces a veces incluso Los suelos No me dejarán decir Es como Entran como auxiliar Pero hacen todo el trabajo Con los licenciados Entonces aquí como que Ese aspecto No está muy bien definido Entonces Cómo es allá O sea ¿Cuál es la función allá Del auxiliar? Porque está primero Cuando está Como en esta Pirámide de licenciados Está el auxiliar De ahí sigue el licenciado Que somos nosotros O sea ¿Cuáles son En sí Las tareas De cada uno? Cada uno Entonces miremoslo así Entonces está Esta que está acá Lo hace un poquito más grande Está el CNA Que es el auxiliar ¿Vale? Llamémoslo así auxiliar ¿Qué hace esta persona? Hace Signos vitales Hace glucometrías Hace cuidado directo Todo lo que es higiene Todo este tema Y Bueno Hay camilleros Pero a veces hacen transporte ¿Listo? Eso es O sea Todo lo que no tenga que ver Nada de pensamiento crítico Todo cuidado directo Entonces vienen los RNs ¿Qué hacen? Depende de la unidad Pero siempre damos Medicamentos Por todas las vías Bueno Lo que es BLS ACLS ACLS Sangre Documentación Diagnósticos de enfermería De todo Ellos no pueden hacer esto Y como técnicas Igual como procedimientos IBs Canalizaciones Cateterismos Todo esto que está acá Todo lo hacemos nosotros El auxiliar no puede hacer cateterismos Puede hacer Iniciales IBs O Nasorgástrica Vesical Nada de eso Todo lo hacemos nosotros Después viene el charge nurse ¿Bien? ¿Qué hace él? Se encarga de todo lo administrativo O sea Todas las quejas Las remisiones Todo lo administrativo Para que esto No impacte El cuidado nuestro Del paciente Porque a veces Eso es lo que pasa Que no se carga De tema administrativo No le puede echar ojo al paciente Y después viene El manager Bueno El supervisor Y el manager de la unidad Es eso Pero no nos Como nos dicen en Colombia No nos pisamos la manguera O sea, no es posible Por rol no es posible Porque ellos acaso Lo estudian tres meses Chao Aquí estudiamos mínimo En Estados Unidos Dos años Para esta posición Cuatro años Es eso Sí, es que en México La verdad Esto es como que Lo hace para que O sea No está como bien definido O sea Tanto el El auxiliar Como el licenciado O sea No se Da Da igual Está bien definido El pre-scope Bueno Es eso Los chicos Pues a su colegio Normal Bueno lugar De desaparecimientos Ya estés en el hospital Así se llama el hospital Donde yo trabajé Atrium Health Muy reconocida La profesión Eso se llama Daisy Award Y es un Un reconocimiento Para enfermería Y eso es un tema De investigación Personas que investigan En enfermería Personas que Son buenos en el hospital Acá siempre lo reconocen Uno le va realmente Muy bien allá Y lo bueno también Del programa Bueno salas de telemetría Yo trabajé acá Esos son los ritmos Entonces había un técnico Acá que miraba Si estaba en asistolia O si él No sé Estaba taquicárdico O como estaba el paciente Y lo llamaba a uno Uno siempre tiene Un celular corporativo Entonces lo escriben O lo llaman Oiga mire El paciente De la 2.25 De la 2.20 y pico Está en 111 Vaya y mire A ver que le pasa No, oiga mire ¿Qué le está pasando? Y está por Changos ¿Qué le decían? ¿Está bien? Sí A mí así Casos raros Una vez Yo estaba Bueno era un paciente Yo lo recibí 7 Yo turno noche Siempre trabajé Que turno día Yo soy muy perezoso Para el tema de enfermería No tengo alma de enfermero Y tampoco la La que la Y lo acepto Sí Soy así Me gustan los computadores Me gusta la gente Pero así paciente No mucho Pero se hace Lo hice Y eso es un tema Para los administrativos Mucha gente hoy en día Es administrativa Salud pública Salud ocupacional Auditorías Pero no les gusta la clínica Me pasó a mí Pero yo acepté el reto Y lo hice Y en mi caso Yo recibí a ese paciente Estaba súper agitado En la noche que lo recibí Y ya después Le dimos algo bueno Un aloperidol Y se tranquiliza Pues ya con los de médica Y todo Y se calmó Pero a las 4 de la mañana Volvió a agitarse Y un momento a otro No lo volví a sentir más Yo ya Estaba cansado Fatigado Estaba bien El ritmo estaba bien Tranquilo Y el hecho fue Que a las 6 de la mañana 6.45 entregando turno Entramos a la habitación Y yo empecé a entregar el turno Y ella le dijo Señor No respondía Paro Código azul Y salía a las 9 de la mañana Lo pasamos a la UCI Una locura Eso es lo bonito O sea Yo en mi caso Aprendí muchas cosas allá He aprendido buenas cosas Y las urgencias Se manejan súper O sea Hay mucho colega Son los chicos En parte La verdad Muy contentos Con los colegios de allá O sea Que el bullying Que la cosa Eso es muy personal Yo siento O sea Mis hijos Yo de los De los que están estudiando No O sea Tranquilos Buenos colegios Buenas zonas Pero No Públicos No se paga nada O sea Lo más importante Llegar a una zona O dar Los dólares hacia arriba Dependiendo De Seguro Vas a estar En una buena zona Y tus hijos Van a ir a los De ese lugar Es eso Si tú Te vas Por ejemplo Un arrendamiento De 800 dólares Tus hijos Van a ir a esos colegios Entonces la inversión Siempre tiene que estar En renta inicialmente Y ya después de los dos años Pues en compra de vivienda En un buen lugar Pues él es Johan Él es uno de los docentes Lo vas a ver por ahí A comenzar el programa Él es Johan A ver si si era de verdad Me fui a visitar en 2019 Y sí Estuvo bueno Lo bueno del programa Esto me recuerda algo chévere Y es que Uno puede buscar Un segundo trabajo O sea Usted llega al país ¿No? Trabaja Tres días a la semana ¿Cuántos quedan libres? Cuatro Tienes cuatro días Para hacer otras cosas Para buscar otro trabajo O para estudiar ¿Bien? En mi caso yo busqué otro trabajo A nivel administrativo Y después a nivel clínico ¿Bien? Y en seis meses Igual ahorita Son mis papás Ya en su momento Fuera Ya visitarnos Entonces Eso les va a pasar a ustedes Misma cosa Es un modelo Y seguro les va a pasar Es en parte La experiencia Del programa ¿No? Es eso Preguntas hasta aquí ¿Todo claro? ¿Cerca de dormirse? Sí, claro Estamos después de almuerzo Ya Claro Preguntas hasta ahora ¿Bien? Pregunten Pregunten Aprovechen ¿No? Clarísimo Esto es Un paycheck El día más feliz del mes Cuando nos pagan ¿Cierto? No cuando un paciente Se nos va a pasar Aquí 145 horas 4278 dólares Esto lo dicen dos semanas Dos semanas 4278 dólares Trabajando seis turnos A la semana ¿Por qué? Porque necesitaba la plata Ahí de acá va a llegar Se puede Al mes son ocho mil y pico Dólares En pesos mexicanos ¿Cuánto está el peso mexicano hoy? ¿Veinte? Hoy Veinte A ver, hablemos en pesos mexicanos Ocho mil Por veinte Ciento sesenta mil pesos mexicanos En un mes Ciento sesenta mil Menos impuestos Impuestos son el veinte por ciento Aprox ¿Listo? Entonces por el veinte por ciento Son treinta y dos mil Ciento sesenta mil Menos treinta y dos mil Ciento veinte ocho mil Pesos mexicanos en un mes ¿Cuánto me gasto de eso? Si usted se va solo O sea, creo que la mayoría Aquí es soltero ¿Sí? Sin hijos Usted necesitaría para ir Bien, bien, bien Dos mil dólares Bien Apartamento con piscina Con gimnasio Bien ubicado En una buena zona Cerca al hospital Posiblemente ¿Sí? Dos mil dólares Y si usted se gana cuatro mil Cinco mil Solo trabajando treinta y seis Le quedan dos mil Para ahorrar Pero si hace seis turnos A la semana Le quedan unos Cinco mil para ahorrar Y con esos cinco mil Invierte aquí en México ¿Y cómo es el gasto? ¿Por allá? Listo Renta Está en Ah, vea los gastos Cuanto a gasto Tenemos Porque sí Chévere hablar de Centa mil pesos Pero también Lo voy a gastar ¿Cierto? Sí, eso también es así No todo es así de fácil Entonces mire Póngale cuidado En cuanto a gastos En parte Uno Lo que es la renta ¿No? Lo que es la renta Estamos hablando De una renta Un apartamento De esas habitaciones Puede llegar a oler Unos mil quinientos dólares ¿Listo? Servicios Casi siempre sale por doscientos Dependiendo de Qué tan ahorrador sea usted La comida Si come regular O sea No cabía ni nada De esas cosas Aproximadamente Estamos hablando Para una familia De cuatro personas Unos seiscientos dólares Seguro de salud Y no es ese tema Lo bueno es que Como está el hospital Bien El hospital cubre Casi el ochenta por ciento Del seguro Estarían pagando Ciento ochenta dólares Máximo Transporte Un carro Bueno Hoy en día Yo me compré un carro Inicialmente De doce mil dólares Y pagaba cuatrocientos dólares Al menos Eso es Ahí está Techo Comida Transporte Y otras cosas Que usted quiere ir a hacer Compras O bueno Paseos Cualquier cosa De unos cuatrocientos dólares Por ahí No Seiscientos Porque hay que viajar bien Mil quinientos Mil setecientos Dos mil trescientos Dos mil quinientos Tres mil quinientos Pero esto es un estilo de vida Top O sea Esto es top Con todo Si usted es ahorrador Si usted se Economiza Economiza Yo le aseguro Que si usted se va solo Pueda vivir con dos mil doscientos Bien vividos Bien vividos O sea Buscar un apartamento Cerca Al hospital Le quitaría esto No O bueno Parte ¿No? Comía O no Bajaría Pero con esto Usted puede vivir Este es el escenario Más económico Este es el escenario Más caro Si usted gana cinco mil Solo trabajando Treinta y seis horas A la semana Le quedarían acá Mil quinientos Menos impuestos Póngale mil Para ahorrar Y acá Le quedarían Dos mil ochocientos Menos impuestos Póngale dos mil quinientos Para ahorrar Pero como somos de México Latinoamericanos Nos van a trabajar harto ¿Cierto? Vamos a trabajar dos veces Al doble Entonces multiplica esto por dos Se podría ahorrar entre dos mil Y cinco mil dólares al mes Que en pesos mexicanos Es buen escenario Y lo invierte acá En parte es eso ¿Ve? Y es eso ¿Hasta acá preguntas? ¿No? Claro Ahora ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? Nosotros ofrecemos Y viene la parte comercial aquí ¿Por qué comercial? Porque es de donde el programa se financia ¿Listo? Ese programa no es financiado por ahora Por el gobierno Ni tampoco nos financiamos Por parte de No sé Trata de blancas Narcotráfico No Nosotros somos una empresa Realmente seria Y lo que hacemos Lo hacemos en parte bien ¿Listo? Pues siempre decirlo ¿No? Es una locura Porque después dicen Un colombiano en México ¿Sí? Ya Ya Listo ¿Cierto? Está bien Me está molestando ¿No? Pero es eso ¿No? Hay que decir las cosas tal y como son En total Son ocho pasos ¿Cierto? Siempre vamos a estar en los ocho pasos Sí Siempre ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? Estos tres pasos iniciales Y este que está acá Que esto no tiene costo Porque el hospital Nosotros no le pedimos dinero en el hospital Ni ustedes nos pagan por esto ¿Por qué? Porque entre más enfermedad lleguen allá Más personas van a iniciar Más creíble va a ser El año pasado se fueron dos Este año se van siete La próxima vez que se va Llega el 7 de junio A Austin, Texas Vamos a estar allá Haciendo el cubrimiento Se llama Giselle en Rentería Buenísimo Ya hizo todo el proceso Entonces El programa es este que está acá Cubre estos tres pasos y todo Pero aquí es donde nos vamos a centrar Conversión de créditos En clicks En inglés ¿Listo? Ahora ¿Los planes cuáles son? Son tres planes Conversión de créditos Que pues cubre el primer paso Eso que trae Toda la documentación En cuanto a la universidad El costo de los documentos Los cubre el programa Las traducciones también Está dentro del programa La presentación en las asociaciones Los cursos Y el pago del examen de enfermería Por una vez O sea Todo esto que está acá Se llama programa de conversión de créditos Y el objetivo de esto Cuando usted paga esto O compra este paquete Es obtener Este resultado que está acá Esto Que le digan Oiga, sí Su carrera está convalidada Presente el examen ¿Listo? Ese es el primer servicio Ese servicio Si lo compran independiente del plan Cuesta 1500 dólares Es eso No tienen que tener todo el dinero para iniciar Pueden iniciar con 375 dólares Y seguir pagando mensual Es eso El segundo plan que tenemos Es el en clicks Que es el segundo paso Y es el examen de enfermería Tiene este curso Aquí dice 10 semanas Pero realmente Indica Aquí se asume Como si solo fueran 10 semanas y ya Pero la promesa Es que ustedes van a estar acá Hasta que pasen el examen Sin pagar nada más Casi siempre hacemos renovaciones Y grupos de estudios Simuladores Libros en físico Libros en digital También cuesta 1500 ¿Listo? Y el de inglés Que es este que está acá Bien El plan que siempre nos gusta que lleven Es el que casi siempre llevan Es este que está acá Que trae Conversión de créditos Y en clicks Que es lo más importante Y trae todo esto que está acá Todo Las traducciones Las clases de inglés Bueno Las clases de enfermería Los libros en físico Los libros en digital Todo Y antes Bueno Para este mes Antes del 31 de mayo Estamos dando las clases de inglés Si toman este plan Con 1300 dólares Que es el 50% De esto que está acá ¿Listo? En conclusión O sea, usted dice Listo Me gustó el programa ¿Qué hay que hacer? Ya Así Concretamente Si usted le gustó el programa Y dice Oiga, la verdad Me interesa el programa Me parece viable Si me veo en Estados Unidos O tal vez no me veo ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es seleccionar un plan El mejor plan es ese Es el que cuesta 2600 dólares Trae conversión Y en click ¿Listo? Usted puede iniciar con el 25% El 50% O el 100% Del plan El 25% ¿Cuál es el 25% De 2600? La 2 La 2 La 2 O sea, usted puede ¿De cuántas cuotas? Bueno Para Eso es lo que Usted dice No, mire Yo puedo ahora Paga 650 Y vamos a hacer Lo mismo que hicimos Con ella ahorita Asignar un manejador De caso Ingresar a las clases Y empezar a recolectar La documentación Eso es Y eso sería Ahora sí Pregunten Tranquilos Dudas, aclaraciones Inquietudes ¿Qué tal les parece El programa? Bien ¿Tenemos para Italia también? ¿Italia? Italia Hay programa para Italia ya Bueno, iniciamos en julio Por si acaso ¿Se puede Empezar con el 25% ¿En cuánto tiempo? Perdón Si yo lo tomo Primero voy a Poner el 25% Ah, 6 a 9 meses Es decir Digamos Tú dices hoy Mira Yo voy a ingresar Con el 25% Que son 650 Si el plan vale Esos 1,950 Esos 1,950 Máximo Se difieren a 9 meses Eso es Y vas pagando Mes a mes Digamos 1,950 Son 216 dólares Aproximadamente O sea Si tú pagas 216 USD Por 9 Y el aporte inicial De 650 Ya lo tenemos Si tú no puedes Llegar a este número Nos dices Ya oye Pues mira No sé Tengo hijos O la verdad De económico Mío por ahora No es muy bueno Pero quiero hacerlo Nos hablas Y hacemos algún ajuste Y mira La idea siempre es apoyar ¿Ya? Clear Pregunta Sé que llegaste un poquito tarde Pero si tienes preguntas Hazla Está bueno Está bueno Ya las tendrían Las clases Pues faltaría Solo los simuladores de inglés O sea ¿Qué faltaría ahí? Esto que está acá Los simuladores Y los libros Y el costo del examen Pero en esos 2,600 Está Todo lo de los papeles ¿Cierto? Todo lo del ENCLIX Y las clases de inglés En parte El paquete completo Vale 3,600 en total Todo 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 Pero Nos estamos enfocando Realmente en lo más importante El ENCLIX Y la preparación Es eso Sí Iniciamos Bueno Iniciamos el proceso ¿Con qué? Con clases Con documentos Faltaría Cuando llegues a 1,300 Ya estamos habilitados Para enviar tus papeles Desde México Hacia Estados Unidos A la sociedad Eso va a pasar Hasta que llegues a 1,300 Ah, ok Exactamente Así es Los libros Si llegan al final Del proceso Cuando paguen Todo el programa O los pueden comprar En su momento Y los tenemos Dentro del programa Como reembolso Ahí se ajustan O sea La idea que quiero Que se lleven es Es un programa Que requiere Inversión Sí ¿Por qué lo hacemos así? Porque en su momento Regalamos Y no se aprovechó El programa Que cobrábamos 1,750 dólares Tenía Cosas Pero no todo Lo que tenemos hoy Y solo pagaban 50 dólares al mes Y dejarlo No dolía Porque pues son 50 Cambio ahorita Con el modelo Que tenemos O sea Cuando uno dice Oiga voy a sacar 650 dólares ¿Duele? Entonces siguen Y eso es lo que Nos ha permitido Hoy tener los casos Que tenemos En parte es eso ¿Vamos a hablar Con el gobierno Para que nos apoye? ¿Vamos a hacer Una comisión Para tener Más recursos Para ustedes? Sí Pero vemos Que siempre es necesario Que ustedes aporten Porque si uno no aporta No sé No se le toma Tanto interés Es desgraciadamente Como nos pasa hoy A muchos O sea Yo podría decir Venga le regalo el curso Pues sale de aquí Y usted no sale comprometido Como cuando a usted le duele Oiga ya Me dolió Vamos a hacer Clear Algo más ¿Mucho sueño? No Sueño, sueño Estaría medio dormido No mentiras No es eso En parte era lo que Les queríamos comentar Si hay dudas Si hay dudas Por ahí ¿No? Todo clear ¿Qué? Preguntas Aclaraciones ¿El proceso que se lleva Para terminar Todo el proceso Depende de De claro Sí Es particular Las ganas Sí, total Porque digamos En este caso Son 25 a 36 meses Es el promedio Casos aislados De 14 meses O sea Gente que dice Oiga Tenemos un caso Un chileno Que renunció Un año al trabajo Aborró Renunció a todo Y en ese año Su trabajo fue Levantarse a las 7 de la mañana Y acostarse a las 6 de la tarde ¿Haciendo qué? Papelería y estudiando No más No hacía nada más Un año Fuertísimo A nivel de estudio Para él Pero los Pues ahí lo va sacando Personas Dije La de 14 meses También O sea Hizo algo similar Pero casi Es esto Y si nosotros Pues no podemos Obligar a nadie Está el manejador De caso Que te llama Te escribe Pero si tú no le contestas ¿Cómo va a avanzar? Si te piden Oye Necesitamos Darles documentos Y no sacas el tiempo Difícil Necesitamos que estudies Para leer inglés Si te metes a las clases Y no entras Bueno difícil Para leer inglés Lo mismo O sea Esto es muy autónomo ¿Denis? ¿Denis? ¿Esto es devastante? ¿Denis Navarro? Bueno Denis Navarro Es de la universidad De Tangamanga ¿De San Luis? Sí De San Luis Potosí De Tangamanga Y hoy ya recibe La aprobación de créditos O sea Ya le llegó La noticia Oye Decía César Gracias Ya me llegó La aprobación de créditos Y ya Pues uno se motiva Porque uno dice Oiga Chévere Ya me llegó Ahí sí me toca estudiar Hasta más Sí de hecho Eso nos pasa A todos Hasta que no reciben La autorización No estudiamos al 100% Hay proyectos también Para Italia Lo vamos a sacar En julio Es un proyecto Mucho más fácil Que este Más simple No se gana tan bien Como en Estados Unidos Pero se puede Y es mucho más rápido Y tal vez sea un trampolín Si ustedes quieren llegar A Estados Unidos Ustedes se digan No mire Este programa Es muy largo O si usted quiere ir a Italia En un momento específico Se puede ir Y están recibiendo Enfermeras En día Pero Y están más baratos ¿Puede ser el último? No No tenemos ahorita La malla De pagos De costos La estamos generando Pero sale todo en julio Pero a grandes rasgos Italia ¿Qué? Es Italia El campo de acción En enfermería Es un poco más limitado Que en Estados Unidos O sea Con todos los requisitos Que pide este país Para trabajar Uno llega con un buen Campo laboral En Italia Es un poco más reducido Lo que uno puede llegar a ser Lo segundo Es que el salario Está entre 1500 A 1700 euros Al mes No 5000 dólares A pesar de que el dólar Y el euro Pues le gana el euro Un poquitigo Pero no es lo mismo Y las horas Varían también Pero lo bonito De ese país Estuvimos en Italia La semana pasada Haciendo ese tipo De acercamientos Y eso fue lo que salió En esas semanas Esa semana Y es bonita ciudad Es un buen país Para vivir Es tranquilo Es un cerdo Muy buenísimo Sí, buenísimo Muy bonito ¿Cómo Juan? ¿Tú fuiste? Sí, sí Estuvimos en Venecia En Milano Bien lindo Tranquilo ¿Ya? Eso sería Si necesitan el número Se lo pueden preguntar Aquí a Tadeo Ramón está acá No sé si conocen a Ramón Sí Ramón Santos No, no lo conocen Ramón está siempre acá Nosotros salimos hoy Para Ciudad de México Después para Hay otros Monterrey Monterrey Sonora Tamaulipas A presentar el programa Pero igual Ramón está acá Y bueno Él se va ahorita con nosotros Pero volvemos el 31 de mayo Igual ahí están los números Ese es el número Si lo quieren anotar Este Oiga, oiga Quiero saber del programa Explíqueme un poquito más Este es el QR Mira si quieres Puedes tomar ahí una foto al QR Lo quieres rotar Al QR Y ahí sale la información del programa Eso sería Vamos a hacer un programa también para Canadá Más adelante El examen de enfermería sirve para Canadá También Para Canadá, para Irlanda Para Australia Estados Unidos Dubái Es un poco más Diríamos El tema es que en Canadá Llegamos como auxiliares Inicialmente Pero es un paso Depende si llegas a la parte de Quebec Que es francófona Francés o federal Que es inglés El tema es el frío Mucho frío No mucha gente Mucha gente ve la nieve en el televisor Y divina Pero llegas allá Y guau Es fuertísimo Y el frío es horrible Pero pues También se puede O sea El programa canadiense Lo que no nos gusta Es que no llegue como auxiliar No es más Pero no se gana más Bueno Es que dicen que también por el frío Como no Como hay frío El personal que quiere ir Entonces No California paga buenísimo Estados Unidos De hecho se lleva Más salario Que Canadá Pagan mejor Dependiendo de la zona El tema es que nosotros ¿Qué zona usted recomienda Digamos Para ¿Zona? ¿De Estados Unidos? Sí Florida Florida Texas Entre más cerca la familia Y más latinos haya mejor Él es Ramón Santos Se los presento Ramón ¿No? Él sabe Lo mismo que yo sé Lo sabe Entonces él Les puede llegar a apoyar aquí Sí señor Entonces aquí está Si lo necesitan Si quieres rotar El batch Tu batch Si lo Es que tomen el número Quieres dar ahí Si le quieren dar el número a Ramón ¿Tenemos la lista? Sí ¿Esa la tenés? Sí Bien Y los que lo contactan a él Si hay dudas ¿Qué barreras creen que tienen hoy? Para empezar Barreras ¿Aparte del dinero? No sé No sé si sea una barrera del dinero Tal vez sea ¿Si es una barrera? Sí Total Siempre nos pasa ¿No? Pero el inglés es otra barrera ¿No? Bueno el inglés se resuelve con el programa Va Y la barrera económica se resuelve con el tiempo ¿Cierto? Digamos hablamos contigo hace ¿Cuánto? Unos 4 años Tenemos casos de éxito Tenemos sede O sea Convenio con la universidad Por ejemplo Con la universidad ¿Por qué es algo diferente o diferente o diferente o diferente? Entonces quizás como es Tal vez no sé ¿La miedo atreverse? Pero es quedarse aquí o lanzarse Y si O sea Yo hoy tengo 31 años Yo eso me lo planteé a los 26 Tres años Llegué a los 29 Si yo no me hubiera planteado esto Todavía se hubiera en Bogotá Trabajando en dos lugares Y quejándome de mi situación Sin hacer nada ¿Cuánto gana al mes? ¿Dónde? ¿En tu país? Colombia 600 dólares al mes ¿Cuándo viene? ¿En pesos mexicanos? ¿12 mil? ¿12 mil pesos? Es un poquito más Pero bueno Es más que Es lo que sacan Por ejemplo Los de Los de Nivelos como este Salud pública Esa ¿Cómo se va a poner? ¿Cuánto menos se va a poner? Aquí Esa es O sea Trabajar en clínica No es un requisito Para el programa Quiero decir Si ustedes hoy en día dicen Mire la verdad La clínica por ahora No la puedo tomar Un trabajo clínico Porque me pagan muy poco Pueden trabajar en salud pública O en alguna otra área Donde paguen mejor Y cuando ya pasen El examen de enfermería Y el de inglés Ahí sí vayan a una clínica A tomar esa experiencia En mi caso fue lo que yo hice Yo me regalé a una clínica Y pagaban ¿Qué? Unos 200 dólares menos Pero me regalé Pero ese regalo Me trajo a mi experiencia Y esa experiencia Valió oro para el proceso En el caso de la experiencia Bueno, sí ¿Cómo se pone? ¿Se pone en el currículum? ¿Se pide algo que permite? Una carta Una certificación Una certificación Una llamada por parte de ellos Sabiendo que Trabajas en el hospital Y qué haces Mínimo de dos años Mínimo Dicen dos años Pero tenemos casos De tres meses ¿Por qué? Porque enamora El entrevistador O sea Te preguntan cosas Y tú respondes Y sales Ya, oye Buenísimo Dale, vamos Yo tengo otra pregunta Por ejemplo Es parecido al modelo de acá De que Aquí por ejemplo Hay contratos O bien Puede ya obtener una plaza Una base Como trabajador Mire este contexto Pángale cuidado Usted llegó a Estados Unidos ¿Cierto? Usted está acá Usted dice Bueno Lo va a crear este man Y me voy a meter en esta vaina ¿Vale? Usted dice Bueno La verdad No sé inglés Ni tampoco tengo visa Ni tengo los ojos azules Pero yo me voy a ir a ese país ¿Vale? Usted dice Listo Vamos a creerle al programa ¿Vale? Pasó el tiempo Y usted después Usted está acá ¿No? Pensando el tema A ver Habla con su papá Con su mamá Y en un momento Mira el plano ¿Vale? Toma por ejemplo El de 6.50 Y empieza a pagar mes a mes Aquí están las clases Están los documentos Después de esto Presentó el en click Lo pasó Presentó el de inglés Lo pasó ¿Vale? Hizo todo el tema De la oferta laboral Migración Y llegó a Estados Unidos Llegó acá Usa Y empezó a trabajar Tiene que proyectar Llegó a Estados Unidos Hacer 3 turnos De 12 horas a la semana Fue y se buscó Otro trabajo De 3 por 12 Está haciendo 6 turnos De 12 horas a la semana Y llegan netos 7 mil dólares ¿Listo? Eso es Con 2 años Pasados 2 años ¿Cierto? De haber llegado a Estados Unidos Usted tiene la posibilidad De optar por varios contratos Hay 4 tipos El primer tipo Es el PRN Que es la necesidad Hospital que dice Oiga yo necesito Un enfermero Que realmente Solo me trabaje 4 turnos En 6 semanas 6 semanas 4 turnos O sea si usted dice Oiga la verdad Yo no quiero seguir En ese 3 por 12 Porque ya tengo el dinero Me hago 3 de 12 Y un PRN Chao Y el resto de tiempo Lo dedico a estudiar El segundo Es el part time Que son 29 horas A la semana No más Y el tercero Es el full time Que son 36 horas A la semana Aquí no es como En Estados Unidos No es como en México No en Colombia Que hay empleados De planta Allá todos son de planta No hay cooperativa O sea no es que Oiga venga Yo voy a tener un hijo Con el que decía Oiga Yo quiero que mi hija Estudie de enfermería Para que cuando ya se gradúe Yo le pueda dar mi plaza ¿Sí? No No es eso O sea aquí no pasa eso Aquí siempre hay trabajos Y el cuarto turno Y ese es en donde Me quiero enfocar Se llama Travel NURS Enfermero viajero ¿Qué es esto de travel? Es un enfermero que dice Oiga mire Yo estoy hoy en día En Texas Y quiero ir a trabajar A Florida ¿Bien? Mire la pantalla Entonces digamos Yo digo Oiga yo quiero ir a trabajar A Florida Se llama Travel Nurse Jobs Eh T Esto se llama Hawaii TNA No La empresa La empresa Que me gusta Mostrar bien Es Trusted Esta que está acá Entonces mire Mire este ejercicio O sea usted Pasan los dos años Usted dice Oiga yo quiero llegar a trabajar En otro En otra ciudad Tres meses ¿Cuánto estarán pagando a hoy? ¿Vale? Es esta que está acá Entonces yo digo Mire yo quiero encontrar trabajos Aquí está Jobs Y de como enfermero Hoy Si usted hoy tuviera Ya hubiera pasado todo el proceso Dos años en Estados Unidos Y hoy dijera Quiero trabajar como enfermero viajero Le tenemos estas oportunidades Salas de cirugía Turno de día Únicamente Cinco turnos de ocho horas Empiezas en junio seis El contrato dura trece semanas Y por semana Te voy a pagar Seis mil cien dólares Seis mil cien por veinte Ciencientos mil pesos mexicanos A la semana Por cuatro Cuatrocientos ochenta y ocho mil pesos mexicanos Nosotros no tenemos que casarnos Con ningún americano Ni tenemos que hacer cosas malas en México Ni contrabandear Ni hacer cosas raras Tenemos solo que estudiar Hacer un programa como estos Y llegar acá Aquí está ¿Tú estás en público o en privada? No Sí Ah, en pública En institución pública Sí Eh ¿Eres de base? No Ok Pero si estás consciente Que hay un proceso actual Que ya no va a haber Un proceso de jubilación Más que tú Afore Sí Ahora La cuestión del Afore Para el retiro Es totalmente diferente Esto es lo de los contratos El retiro Hay varios planes HSA 410K ¿Qué es eso? Yo Quiero jubilarme ¿Cierto? Entonces Yo le digo al hospital Oye Descuéntame El 6% de mi salario En cada pago que me haces A mí me quitan el 6% Para el ahorro ¿Sí? El hospital me regala otro 6% Me lo regala Es un regalo del hospital Solo por estar invirtiendo Personas que ahorran Por unos 10, 12 años No, de hecho más Los 15 Se jubilan con 700 mil A un millón De dólares O sea Sí se puede Pero hay que hacer el proceso Yo hablo de números grandísimos ¿Sí? Ustedes dirán Pero ese hermano Está loco ¿Cómo? ¿Yo enfermero? Sí, usted enfermero Porque eso se puede